Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. En este vídeo vamos a ver las reglas más desconocidas de este juego. Si ya sois expertos, lo más probable es que las conozcáis todas, pero si sois principiantes, puede ser que alguna se os escape. Vamos a empezar con una de las reglas menos conocidas, pero que a la vez, de las menos conocidas, es la más conocida de todas, que se le llama el enroque. Porque cuando no tenéis ninguna pieza entre vuestro rey y vuestra torre, y a la vez no habéis movido ni el rey ni la torre, podéis hacer un doble movimiento, que se llama enroque. Y se hace de esta manera. Cogeréis el rey y haréis 1, 2, y luego con la torre haréis lo mismo. 1, 2, ¿de acuerdo? Y la torre saltará al otro lado del rey. A esto se le llama enroque y es la única vez en la partida de ajedrez, en todo el juego, que puedes mover dos piezas, ¿vale? Para enrocar. Este enroque se puede hacer aquí, o incluso se puede hacer el enroque largo, si no hay piezas, en este lado. ¿Cómo se haría en el flanco de dama este enroque, que se llama enroque largo? Pues lo mismo. Haremos con el rey 1, 2, y la torre saltará al otro lado. Es importante hacer el 1, 2, ya que el enroque no se hace aquí abajo, ¿vale? El enroque se hace 1, 2 y saltar, y si es el largo, 1, 2 y saltar. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordad que esta regla solo funciona cuando no habéis movido ni el rey ni la torre. Si habéis movido el rey o la torre, por mucho que la hayáis vuelto a poner en el sitio que tocaba, ya no se puede realizar el enroque. ¿De acuerdo? Vamos a para la siguiente regla. Esta regla es bastante conocida, la verdad, pero al igual a alguien se le escapa, entonces la vamos a volver a decir. Por ejemplo, cuando un peón puede llegar a la última fila, ¿de acuerdo? Como podría ser este caso, si un peón llega a la última fila, podemos convertirlo en la pieza que queramos. Una torre, una dama, un alfil o un caballo. Normalmente se le llama coronar a esto y normalmente se coge una dama, ya que es la pieza más poderosa de todas. Como esta regla lo más probable es que ya os la conozcáis, vamos a pasar a la siguiente regla, que esta sí, que creo que es la regla más desconocida del ajedrez. Se llama captura al paso, ¿de acuerdo? Cuando tenemos aquí, por ejemplo, un peón a la quinta fila, que se le llama, ¿vale? ¿De acuerdo? Tiene que estar a tiro de un doble movimiento inicial del rival, ¿de acuerdo? Ya sea este o este, ¿vale? Nos podremos comer este peón. Lo voy a volver a explicar. Para que se dé esta captura, tenemos que tener un peón a la quinta fila, ¿de acuerdo? Y uno de los peones del lado se tiene que poner de una sola vez al lado de este, ¿de acuerdo? Si es así, este peón se podrá capturar al paso, ¿de acuerdo? No así, sino así, al paso, ¿vale? ¿Siempre se puede realizar este movimiento? No. Por ejemplo, si yo ahora muevo a esta, que en verdad se podría capturar, pero ahora muevo otra pieza y yo otra pieza, ahora ya sí que no podrías capturar, porque solo se puede capturar inmediatamente cuando nos juegan esta jugada. Si ya hacemos otra jugada, a la siguiente no podremos capturar, ¿de acuerdo? Tiene que ser enseguida. ¿A la que nos hacen esta jugada? ¡Pam! Capturar al paso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, al revés sería si yo tengo un peón a la quinta fila, ¿de acuerdo? Y tú me juegas esta, pues yo te podría capturar al paso. O si tú me juegas esta, yo te podría capturar al paso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tienes un peón a la quinta y yo te juego esta, muy bien, sigue la partida, yo te juego esta, ahora ya no puedes capturar. Tiene que ser directamente de una sola jugada ponerla al lado, ¿de acuerdo? Estas serían las tres reglas más desconocidas del ajedrez. Espero que os haya encantado el vídeo, si no conocíais alguna, ahora ya la conocéis. Y suscribiros para ver más vídeos y no perderos nada de ajedrez. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!